Apple ha lanzado la segunda beta de iOS 18.2 con unos cambios bastante interesantes y en este vídeo te estaré contando todo lo nuevo, así que comencemos Comencemos hablando de una nueva función que Apple no había anunciado y es que ahora con iOS 18.2 y la segunda beta Apple ha añadido una función que te permitirá compartir la ubicación de un AirTag o de otro dispositivo que tenga este sistema de poder localizarlo con otra persona para que esa persona o por ejemplo aquí como dice Apple un empleado de una aerolínea te ayude a encontrar ese artículo en el cual le pusiste ese AirTag Digamos que por ejemplo se me perdieron mis llaves aquí puedes ver en la parte inferior que ahora aparece la parte de accesorio perdido y puedes compartir la información de contacto para que obviamente te puedan contactar y comunicarte contigo si encuentran ese artículo como también la parte de compartir la ubicación y aquí tenemos una imagen bastante curiosa de parte de Apple donde se ve el AirTag como amarrado a una maleta y aquí puedo compartir la ubicación de esa maleta obviamente como este artículo está conmigo pues no está perdido no puedo compartirlo pero realmente vas a poder tener acceso a que esa persona tenga un punto donde puede entrar a un enlace para poder rastrear y poder tener acceso a poder encontrar ese artículo que se perdió en la sección de poder mostrar la parte de información del contacto vas a poder utilizar cualquier teléfono o tableta que se pueda conectar obviamente al internet para poder ver en una página web donde estaría esa información del contacto como también añadir obviamente un número de teléfono o un correo electrónico pero una vez más como este item o este artículo está cerca de mí pues obviamente no puedo mostrarte esta interfaz pero aquí te estaré mostrando cómo serviría la parte de poder compartir la ubicación con otra persona para que puedas ver cómo es que funciona todo esto cabe la pena mencionar que ese enlace que se comparte con una persona para poder ver exactamente la ubicación durará solamente una semana para que obviamente pues no pueda ver constantemente la ubicación de ese artículo tuyo aunque obviamente puedes apagarlo una vez se encuentre ese artículo para que esta persona pues obviamente no tenga acceso a poder ver las cosas que tú tienes asociadas a tu cuenta cabe la pena mencionar que al parecer esta función de compartir la ubicación de un AirTag por lo menos si lo utilizas en un teléfono Android parece que todavía no está activado al 100% debemos de esperar quizás a las próximas betas de iOS 18.2 o al lanzamiento oficial para que entonces esta función funcione tanto en teléfonos Android como también en los equipos de Apple para aquellas personas que prefieren el modo oscuro Apple ha añadido un nuevo diseño en la parte de configuración donde se ven los iconos con un color y entonces como bordeados con una línea blanca y pues obviamente el fondo oscuro para que pues todo tenga un diseño bastante igual cuando utilizas el modo oscuro con los iconos obviamente también hace un poco negro así que se ve un poquito interesante esta interfaz pero un detalle bien interesante es que si tienes la parte de color a los iconos cuando utilizas el nuevo sistema de iOS 18 ese color también estará presente en esta área digamos que por ejemplo selecciono el color vamos a decir que añado un color como un poquito rojito de esa manera ahora cuando vaya aquí a la parte de configuración vas a ver que todos los iconos tienen aquí como el color así rojo como puse exactamente en mi pantalla de inicio para que haya un poco de sentido en cuestión del diseño de lo que vemos en la pantalla de inicio como también en la parte de configuración cabe la pena mencionar que si utilizas la función del tinte en los iconos en tu pantalla de inicio pero tienes activado el modo claro como quieran la parte de configuración estarán apareciendo estos colores aquí ya veremos si esto se mantendrá o si es un error de esta parte de la beta 2 de iOS 18.2 así que seguiremos bien pendiente para ver cómo evoluciona esta actualización con la primera beta de iOS 18.2 llegó obviamente la función de la integración de chat GPT a Siri pero Apple ahora ha hecho unos cambios bastante sutiles y aquí te estaré enseñando que lo que estará pasando con chat GPT y es que ahora vas a poder saber si estás por debajo o por encima del límite debes de recordar que con la integración de chat GPT Apple te permite acceso al modelo más poderoso el de chat GPT 4 o así que tienes acceso a todo eso como también a Dali la versión 3 para que puedas crear imágenes utilizando chat GPT pero obviamente eso no iba a ser ilimitado así que ahora vas a poder saber si estás por debajo de ese límite o si ya te pasaste para que no tengas acceso al modelo más poderoso de chat GPT pero también ahora Apple te coloca aquí un botoncito para poder rápidamente suscribirte a chat GPT Plus para que tengas obviamente más acceso a los mensajes con el nuevo modelo de chat GPT 4 o 5 veces más dice Apple que puedas crear más fotos que también tengas acceso al modo de voz más natural que hemos visto ya durante las pasadas semanas así que ahora directamente de esta sección de chat GPT vas a poder suscribirte al modelo Plus para aquellas personas que tienen un iPhone 16 o iPhone 16 Pro ahora en esta beta de iOS 18.2 la compañía ha traído la función que nos prometió cuando presentó sus nuevos teléfonos de utilizar el control de cámara para poder fijar el enfoque como también la parte de la exposición así que vamos ahora a ver cómo es que funciona todo eso vamos aquí a la parte de configuración vamos a cámara vamos al control de cámara y aquí puedes activar este botoncito para que puedas apretar levemente y puedas fijar el enfoque como también la parte de la exposición utilizando este control de cámara aquí traje este sticker desmandado para entonces poder probar esto y simplemente si hago un leve toque y aprieto un poquito más vas a poder ver que en la parte superior dice que se ha fijado la parte del enfoque y de la exposición y simplemente cuando apriete un poquito más pues obviamente se estará tomando la foto así que pues este botón de cámara realmente funcionará como el de una cámara tradicional en el que se aprieta hace un poquito pues se enfoca lo que quiera capturar y si lo aprietas completamente se estará capturando la foto así que eso mismo ahora lo vas a poder tener aquí en los iPhone 16 y iPhone 16 Pro para que este teléfono funcione aún más como una cámara ahora bien desde que comenzamos a utilizar el iPhone 16 Pro obviamente puedes utilizar la parte de doble toque para poder abrir la cámara para que tengas otra alternativa pero ahora cuando vamos a la parte de accesibilidad y tenemos más control sobre cómo es que funciona este control de cámara incluso aquí aparece todavía como algo en beta ni siquiera aparece el nombre correcto pues ahora puedes cambiar la velocidad en la que se aprieta dos veces para que obviamente tengas más opciones aquí puedes ver que aparece la velocidad de el doble toque puede ser que sea predeterminado más lento o sumamente lento para que aunque lo aprietes lento pues se active esta función algo que será bastante útil si por ejemplo no puedes hacer el movimiento bastante rápido para tocar el botón pues entonces puedes cambiarlo aquí en la parte de accesibilidad para que esto funcione perfecto para ti en mi video de la primera beta de iOS 18.2 te mostré cómo en el iPad vas a poder utilizar la función dentro de notas para poder crear una imagen pero ahora en el iPhone cuando seleccionas un texto por ejemplo aquí escribí algo simplemente para que veamos un ejemplo como te mueves aquí hacia el lado vas a poder encontrar la opción de poder crear una imagen utilizando el texto que ya estaba en tus notas así que aquí puedes ver la interfaz de creación de notas parece que todavía estaba un poquito como en beta porque apareció un poquito como ahí a la mitad pues aquí está utilizando la información o el texto que escribí en mi nota realmente no hizo muy buen trabajo porque eso no fue lo que escribí pero aquí puedes ver un ejemplo aquí sí hizo un mejor trabajo que estaba cambiando mi perro y apareció una tortuga aquí la puedes ver un poquito pequeña realmente pues obviamente debemos considerar que todavía esto está en estado beta pero como puedes ver puedes ahora utilizar el texto que esté escrito ya en esa aplicación de notas para poder crear una imagen fácilmente para aquellas personas que instalen la beta de iOS 18.2 y no tengan las funciones de inteligencia artificial como quiera ahora Apple ha traído la función de la aplicación de correos para poder tener las diferentes categorías así que aunque no tengas un dispositivo con inteligencia artificial vas a poder disfrutar de estas funciones de categorización de Apple Mail que realmente era bastante absurdo que todavía no existieran pero ahora finalmente con iOS 18.2 estará llegando para todos los equipos y el otro cambio que encontramos en la aplicación de correos es que cuando vas a la parte de configuración y vas a la parte de notificaciones en la parte final puedes personalizar cuál sería el iconito que aparece encima de la aplicación así que puedes decidir si quieres que aparezca solamente los mensajes que son categorizados como el del buzón que sea primario de los mensajes que realmente venga la pena prestarle atención o que sea todos los mensajes que aparezcan en la aplicación de correos electrónicos así que ahora tienes más opciones de cómo es que funciona y cómo se ve esta aplicación un cambio que llegó con esta beta para mí es sumamente útil es que durante las pasadas semanas he estado utilizando la función de poder tener acceso a mi teléfono en mi computadora pero hay veces que comparto el internet de mi iPhone para conectarlo directamente a mi computadora pues antes de iOS 18.2 no podías utilizar la aplicación del iPhone si estabas también compartiendo el internet de tu dispositivo pero ahora con esta segunda beta vas a poder hacer eso mismo así que se resolvió ese gran problema que he tenido durante las pasadas semanas para aquellas personas que utilizan la aplicación de atajos ahora con esta segunda beta de iOS 18.2 cuando buscamos aquí la parte de fitness la compañía ahora te estará dando más atajos para que obviamente tengas más alternativas como la parte de abrir los premios que recibas poder abrir como la caja de los trofeos que has recibido como también la parte de la sesión del ejercicio que estés utilizando así que puedes incorporar esta parte de fitness de la parte de ejercicios en la construcción de los atajos y de esta función de esta aplicación para que tengas acceso a estas funciones directamente en la aplicación de atajos ese fue el último cambio que he encontrado en esta segunda beta de iOS 18.2 pero déjame contarte algo que no te mostré en mi pasado video de la beta 1 y es que ahora cuando vas a la parte de configuración y vas a la sección de accesibilidad y vas a la parte de audio y visual ahora vas a poder activar que constantemente se vea el botoncito o el slider lo que puedes utilizar para poder ajustar el volumen de tu dispositivo mientras escuchas música en la pantalla de bloqueo como puedes ver aquí estoy en la pantalla de bloqueo y estoy escuchando música y ahora tengo este botoncito aquí para poder deslizarme y poder subir o bajar el volumen sin tener que utilizar los botones de la pantalla una función que existió por mucho tiempo en las versiones anteriores de iOS pero fue removida pero ahora la puedes volver a traer utilizando la función de accesibilidad luego de contarte sobre esos cambios de iOS 18.2 Beta 2 hablemos ahora de lo que encontramos en otras actualizaciones de los sistemas operativos de Apple y es que en TVOS 18.2 Beta 2 ahora Apple te permite utilizar por ejemplo diferentes proporciones de pantalla como por ejemplo 21.9 y otros tamaños para que no tengas que conformarte simplemente con 16 a 9 y eso será perfecto si por ejemplo tienes un proyector o algún tipo de pantalla que no sea estándar 16.9 pues ahora vas a poder utilizar el Apple TV y su interfaz sin ningún problema en esos diferentes proporciones de pantalla otra función que llegó a Mac OS 15.2 Beta 2 es que ahora puedes añadir un botoncito del clima en el menú de la parte superior de la interfaz de la computadora para que puedas ver el clima constantemente como también el pronóstico durante las próximas horas y también el pronóstico por ejemplo en otros lugares que has marcado y obviamente también en la parte del menú vas a poder ver la temperatura como también las condiciones para que puedas ver constantemente el clima en tu computadora luego de eso hablemos ahora del futuro de iOS y es que se ha encontrado en el código que Apple está trabajando en colocar los bloques para que los desarrolladores puedan ofrecerle información así de lo que está pasando en la pantalla debemos de recordar que en abril del 2025 Apple estará trayendo la función de Siri de esta versión sumamente poderosa que podrá tener el contexto de lo que está pasando en tu pantalla así que Apple ha comenzado el trabajo de poder añadir todos estos elementos para que Siri funcione muy bien porque debemos de recordar que en algún momento ya sea en enero por ahí en febrero debemos estar viendo esta beta con la integración de Siri así que Apple se está adelantando para que esto llegue finalmente esta nueva versión de Siri estará funcionando de una manera bien interesante como Apple nos mostró en su evento de las computadoras con M4 y es que digamos que está llenando un formulario y te pide la información de tu pasaporte pues vas a poder preguntarle a Siri que coloque en ese espacio donde se supone que escribas el número de tu pasaporte por favor busca el número de mi pasaporte y colócalo ahí y si por ejemplo tienes una foto de tu pasaporte en tu galería pues Siri va a poder extraer ese número y colocarlo en ese documento sin tú tener que hacer nada luego de contarte todo eso hablemos ahora sobre cuándo estará llegando iOS 18.2 para todos los equipos y es que todavía estamos en la segunda beta así que todavía falta bastante tiempo pero según el más reciente reporte el reconocido filtrador Mark Gurman esta versión debe estar llegando en algún momento durante la primera semana de diciembre así que por lo menos no tenemos que esperar mucho más tiempo para tener acceso a estas funciones si nos vamos a la historia Apple ha lanzado las versiones .2 de los pasados sistemas operativos un poco más tarde de lo que se ha rumorado para iOS 18 ya que iOS 17.2 llegó el 11 de diciembre mientras que iOS 16.2 y iOS 15.2 llegaron el 13 de diciembre así que al parecer estará llegando un poco antes si nos dejamos llevar por la información histórica y ahora sí con ese último detalle hemos llegado al final de este video déjame saber qué te parecieron estos nuevos cambios y nuevas funciones de iOS 18.2 en esta segunda beta cuál fue tu favorito déjamelo saber acá abajo y si te gustó este video dale like y suscríbete recuerda que aquí tendremos una cobertura completa de todas estas betas como también de la actualización una vez llegue en diciembre así que si no te quieres perder esos próximos videos asegúrate de suscribirte y prender la campanita para que no te pierdas cada vez que subamos un video gracias por ver este video nos estaremos viendo en el próximo hasta luego ¡Suscríbete al canal!